Y bueno, hemos tenido un interesante encuentro donde básicamente se ha conversado la implementación o la necesidad o la conveniencia de implementación de lo que la Ley de Seguridad Provincial establece como Consejos de Seguridad Ciudadana. Estos Consejos de Seguridad Ciudadana en la ley están establecidos como un Consejo Provincial y después como Consejos Departamentales o Municipales o hasta Barriales, o sea, en distintas escalas. Así que bueno, estuvimos básicamente conversando sobre esa herramienta que pueda permitir la comunión entre la participación ciudadana y hacer un nexo con las autoridades tanto municipales como gubernamentales y la policía. Doctor, esa es la idea en cuanto a los lineamientos de trabajo, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, en principio el primer paso formal, si se toma la decisión de la conformación, es establecerlo por ordenanza y generar la figura o la firma de un convenio entre el municipio y el Ministerio de Seguridad. Y bueno, a partir de allí hay que seguir los lineamientos de trabajo establecidos por la ley que básicamente consisten en que este Consejo tenga representación de todas las partes interesadas de una comunidad, de todas las instituciones existentes de una comunidad, junto con la autoridad policial, el municipio, la poca parte de justicia que pueda haber aquí en la localidad, como puede ser el Curo de Paz, a los efectos de allí generar proyectos y generar actividades de prevención, sobre todo en cuanto a la seguridad. O sea, esto en cierta forma es un reemplazo, yo lo pregunté de lo que en su momento fue la Junta de Participación Ciudadana. Claro, eso iba a preguntar, sí. Sí, pregúntame, Roque. No, 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 justamente esa era mi pregunta sobre el tema. Claro, sí, básicamente es eso, yo hice hincapié en que había existido, y bueno, se tenía conocimiento y se recordaba esa situación, pero hubo una modificación por la ley originaria de seguridad pública de la provincia, la 9.235, fue reformada por la 10.437. Entonces allí es donde se hace el cambio y se genera este otro mecanismo de Consejo de Seguridad Ciudadana. Eso es en rasgo general, lo que te puedo informar por ahora, estamos profundizando el estudio sobre esto del Consejo, porque ya habíamos estado en el Consejo hablando de esta herramienta en el marco de lo que habíamos decidido y que ya concretamos de generar un requisito ya por escrita del comisario con un pedido de información, lo cual ya fue hecho y ya fue presentado también en la comisaría. Ayer, bueno, tuve la oportunidad ya de conocer personalmente al comisario local y ponerme en contacto con él a los efectos de obtener la información que el Consejo ha solicitado. Todas estas actividades son las que se podrían canalizar en este tipo de consejos. Claro, doctor, a ver si me queda claro, creo que es importante lo que está diciendo, es que toda aquella inquietud que tengan los vecinos, siempre hablando de la seguridad, sea enviado hacia el municipio, el municipio nuclea todo y después envía hacia más arriba para ver cuáles son las acciones a seguir. Más o menos estos serían los lineamientos. Sí, básicamente a través de estos consejos de seguridad ciudadana, que lo que hay que definir es cómo se deberían armar, porque se pueden armar en distintas escalas, como te decía al principio, se pueden armar consejos barriales, o bien se puede directamente armar un consejo municipal que integre a todos los barrios y a toda la comunidad, y de allí, de la deliberación de ese consejo, pueden surgir propuestas o proyectos que después vehiculizados al Ministerio de Seguridad se puede buscar la aprobación o incluso la ayuda con algún tipo de asistencia técnica o económica. ¿Eso tiene que ser el consejo primero para ser aprobado, doctor? O sea, más o menos está planteado que es positivo. Tiene que salir una autorización del consejo para que el intendente pueda formar estos consejos barriales. O sea, cuando te hago el consejo, el consejo es liberante, lógicamente. Tiene que estar plasmado por ordenanza. Así que, bueno, esto nos ha dado un poco más de claridad de cómo es el mecanismo, porque si bien ya lo estábamos viendo a nivel del seno del consejo del liberante, no teníamos claridad en cuanto a cómo era el método de funcionamiento. Esta reunión de ayer nos ha dado un poco más de claridad sobre este aspecto. Y bueno, los funcionarios provinciales nos han manifestado que es un instrumento que puede ayudar bastante al tema de la prevención. Así que, bueno, tenemos toda la posibilidad de seguir pidiendo asesoramientos y cuestiones que tengamos dudas para saber bien cómo conformarlos y cómo actuar después. Carlito, ¿esto significaría, digamos, de que ustedes estarían un poco conformes, si bien faltan muchos todavía, después de lo que nos ocurrió aquí en Vicunia Maquena y las dos marchas que los vecinos hicieron, y ustedes, ante la preocupación de los vecinos y el hecho ocurrido, haya pronta respuesta de la provincia, ¿no? Porque hubo cambios de oficiales, de cambio de cúpula, y ahora esta posibilidad, ¿usted cree que de alguna manera es una respuesta por ahora desde la provincia? Sí, indudablemente, lo dijo bien claro el arquitecto Medina, de que, bueno, el tema era preocupante de lo que había sucedido aquí en Vicunia Maquena, que no denotaba de las estadísticas y de la información que tenía el ministerio que Maquena pudiese estar sucediendo este tipo de hechos, pero bueno, ante lo sucedido, indudablemente que ahora hay preocupación. Y, bueno, también hemos podido, no quiero dejar de resaltar esto, hemos utilizado como vehículo para enviarle una misiva particular al ministro de Seguridad, a los efectos de que, si bien ya ha sido invitado a través del Foro Intendente Radical y todo lo demás, hemos reiterado la invitación a que concurra Vicunia Maquena directamente de parte del intendente, o en su defecto, si la agenda no se lo permite o su actividad no se lo permite, la posibilidad de que nos conceda una audiencia para ir a Córdoba y poder hablar personalmente con el ministro y focalizar un poco más todas estas políticas que el ministerio tiene, porque, bueno, de acuerdo a la información, es como que, bueno, el ministerio tiene distintos programas y distintas políticas que pueden ser útiles para una comunidad como Maquena. Así que también hemos tendido ese puente en el día de ayer, a los efectos de que, ante la primera oportunidad de que se pueda viajar, el Ejecutivo pueda viajar a Córdoba, pueda tener la posibilidad de reunirse con el ministro de Seguridad. Carlito, la última pregunta, si es que usted tiene alguna información, o el Ejecutivo tiene alguna información, ¿cómo viene la causa sobre lo que ocurrió con el sacerdote, el padre Coqui? Bueno, de lo... o sea, puntualmente prácticamente no se habló del tema, pero sí la única precisión que la policía dejó al respecto es que toda la parte de instrucción sumayal, que a ello le corresponde, de investigación y de recolección de pruebas, de parte de la policía está todo completada y está todo ya en manos de la Fiscalía, que lógicamente la policía como auxiliar de la justicia ante cualquier requerimiento de alguna prueba adicional o alguna diligencia particular que le sea requerida por la Fiscalía lo va a hacer, pero ya, digamos, ya la responsabilidad está en el procedimiento judicial, ya el fiscal tendrá que en algún momento dentro de los plazos procesales establecer si hay mérito suficiente para el procesamiento de la persona detenida y posteriormente la elevación a juicio o no. Eso ya es una cuestión que desconozco si ya está levantado o no el secreto de sumario, creo que las partes ya han tenido acceso al expediente y están estudiando la causa, los abogados defensores, que el imputado se ha negado a declarar, bueno, que ya uno esto lo sabe por las versiones periodísticas más que por lo que la policía nos puede informar, y bueno, y esto sigue su curso, sigue su proceso normal dentro de los tiempos judiciales. Y me acuerdo en este momento también que la policía nos pasó por vía WhatsApp una serie de placas con números telefónicos y con información de cómo hacer denuncias y una serie de cuestiones que van a ser debidamente informadas a la población, tanto de parte de ellos como de parte del municipio. Gracias. Gracias. Gracias.